Hola, ¿qué tal, señores? ¿Cómo les va? Hombre, me tenía que pronunciar sobre lo de Juan Fernando Quintero para el Junior, lo de Rodallega para el América. Dos novelas bravas. La gente le cae encima a los jugadores. La gente le cae encima a Juanfer, la gente le cae encima a Rodallega. Y yo me pregunto, ¿es que los jugadores no tienen derecho a escuchar ofertas? Los jugadores no tienen derecho, así como nosotros, cuando nos llaman de una compañía, a ir y escuchar y mirar a ver cuál es la propuesta que tienen para nosotros. También la tienen los jugadores. Y que Rodallega diga que quiere jugar en el América, es lógico, ¿por qué no lo va a querer decir? Y que Juanfer vaya y escuche al Junior, escuche al Medellín o a quien quiera, lo puede hacer. ¿Cuál es el lío de hacerlo? Ahora que los directivos, algunos, no estoy hablando ni de Char ni de Tulio Gómez, a veces vendan humo con jugadores que se sienten con ellos y se tomen la foto, es el lío del directivo, es el lío del directivo. Pero aquí no hay que caerle para nada encima a los jugadores. Son como nosotros, seres humanos. Ellos son su propio negocio. Van a escuchar la oferta, si les conviene bien y si no también. Ahora que me hubiera encantado a Rodallega en el América, me hubiera encantado a Juanfer en el Junior, totalmente. Me hubiera fascinado que este par de jugadores estén en el fútbol colombiano. Bueno, Rodallega se va a caer en el fútbol colombiano. Juanfer no. Chao, un abrazo. Se cuidan.